...por más tiempo, como si recién lo hubieras abierto, tostado por manos expertas para resaltar su aroma y molidos en su punto justo para que lo único que tengas que hacer sea disfrutar del mejor café libre de azúcar, Café Cabrales, 100% café. Cimes es lo que estás tomando vos, Damián. Porque vinimos por la escalera, nos subimos a la escalera. Corriendo. Corriendo y ahora estoy agitada. Hace más de 50 años el agua elegida por las familias argentinas, ¿sabés por qué? Porque tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Y sigue sumando nuevos productos. Ahora, nuevo lanzamiento. Cimes en lata. Ahí está. Cimes en lata, me encantó. ¿Y la negra qué es? La negra... Soda. Con gas. La negra Bernasi. Ah, muy bien. La negra soda. La negra soda. Ahora, nuevo lanzamiento. Cimes en lata. Podés colaborar con la cooperadora del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, escaneando el código QR de las tapas de los botellones y haciendo tu donación. Todos los productos Cimes están elaborados con altos estándares de higiene y calidad y auditados bajo normas ISO 9001 y 14001. Parece que es muy importante. Yo no sé de qué se trata. Entra ya a cimescentral.com y hace tu pedido. La entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas. Cimes, pureza bien protegida. Y te hago uno más, ya que estoy. En Panadería Suevia festejan el 9 de julio a puro sabor. Reserva ya tu locro. ¡Qué rico! Ah, para el domingo. Mentira, mentira. El domingo. ¿Sabés hacer locro? Locro. El laburo. No. Tenés que empezar a comprar las cosas hoy. Y vamos a comprar la patita de cerdo. Patita de chancho, oreja de chancho, el choclo. ¿Tu mamá sabe hacerlo o no? Ni loca. No, mamá te hace... ¿Y tu papá? Papá no toca la cocina. Papá no toca la cocina. Es otra época. No, papá no toca la cocina porque no sabe. Claro, no sabe. Fuegos. ¿Y tu hermana? Es mal, man. Intenta. ¿Y no la dejan ni tu mamá ni vos ni tu abuela? No, pero la persona está casada. Claro, pero claro, tiene que cocinar. Casi convertir al judaísmo. ¿Sabés que la cocina judía es abundancia, es riquísima? ¿Sabés cocinar cocina judía? Me encantaría saber porque me parece una cocina fascinante y rica. Y abundante. Rica y abundante. Que es lo que más me gusta. Abundante. Odio la comida poquitita. Ahí es mucho nille, mucho, mucho de todo. Mucho todo, mucho gefilte fish. Bueno, pero no vamos a hablar de gefilte fish, sino del ocro. De elaboración propia, churros, pastelitos. Todo para el 9 de julio. Te esperan en las 7 sucursales de Cava con muchísimas cosas ricas. Seguilos en las redes, arroba suevia.panadería y participá de los sorteos. Un poquito más tenés. Entonces, déjame a mí que lo voy a saludar. Chicos, ustedes saben que la joda sigue. Está entrando más gente. ¡Ay! El director del Centro Cultural Kirchner. ¡Aplausos! Martín Bonavetti. ¡Qué joven! Y está Martín Bonavetti con mi hijo. ¡Junior! Vicente Bonavetti. ¡Bravo! Bonavetti Junior. Bonavetti Junior. ¡Bonavetti! Pero el chico se parece más a mí que al padre. Miren al padre y miren a mí. Para mí es más Bonavetti. ¿Se parece? ¡No! ¡Se parece más a mí! Yo te puedo decir algo. ¿A quién se parece? ¡Al padre! ¡A mí! ¡A mí, chico! ¡Mala onda! ¡Al padre! ¡Al padre! Se está poniendo Martín, ¿eh? ¡Oh! Es el... No es el director. Es el subsecretario de gestión de espacios y proyectos especiales. ¡No le digan una cosa por otra porque se pone loco! Me pone muy mal que no le dé el título que corresponde. Porque, claro, ¿no? No, no, no. Me mandó inmediatamente. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Gracias, Martín, por este maravilloso lugar que nos permite a todos. Ver esta cosa increíble. Yo estoy... Nunca había llegado acá hasta tan arriba. Estoy anonadado la vista. El cuidado de este lugar está todo... El cuidado. La limpieza. No, la limpieza de los baños. Yo entro al baño siempre. Vimos al baño. Está impecable todo. Impecable todo. Impecable y tenés que hacer una recorrida. Voy a venir en vacaciones de invierno. Quiere hacer la recorrida en vacaciones de invierno. ¡Vengan! ¡A ver a Zamba! ¡A ver a Zamba! ¡A ver a Zamba! ¡A Zamba! ¡Vengan en vacaciones de invierno a ver a Zamba! Gracias por venir, Damián, querido. Te amo con mi corazón. Los adoro a todos. Son muy importantes en mi vida y me has ayudado un montón. Siempre el cariño es intacto de todos ustedes. Te ves un grupo maravilloso. ¡Eh! ¡No te queremos más! ¡Qué campeón para Damián Betulán! ¡Viene más gente! ¿Ya sabe quiénes vienen después? Sí. ¡Es sorpresa! No, viene... Los tucu tucu. El... El cantante, ¿quién viene? El singer. ¿Quién viene? ¿Quién es esta serie? ¿El que canta? Sí. Ah, viene. Viene el polaco. Ah, viene el polaco. Viene el polaco, pero... ¿Vos decís que tarda el polaco que no viene en horario? No, pero cuando llega el polaco, hay fiesta. ¡Oh! El polaco es sinónimo de fiesta. Se viste de fiesta entonces del Centro Cultural. Y después se va para ustedes. Y después... Por eso se tenía que ir temprano. Después me lo llevó a cocinar porque él hace... ¿Cómo se llama? ¿Porque fue ganador? No, los ravioles polacos estos de papa que se me fue el nombre. ¡Ay, ay, sí! Le vamos a decir... ¡Barenike! ¡Barenike! No, no son los ravioles de papa. Bueno, se me fue... ¿Cocineros o vos? ¡Barenike, claro! Vos sos el cocinero. ¿El polaco es especialista en cocina polaca? Sí, sí, sí. Es algo así. Yo lo vi en más terreno. ¿No sabés cómo cocina el polaco? Si le faltaba algo, cocina algo. ¡Ay, todo tiene! No, es para casa. Bueno, nos va a hacer de comer dentro de un rato. Gracias, Damián Betular. Los amo, gracias. Y llega el momento de la Barbie. Se rompe el rol. Ya pasé los 30 y soy el mismo de siempre. Parezco negro limado, pero soy inteligente. Y cuando me siento raro porque la gente me mira mal. Subo al auto y prendo la radio y sintonizo el dial. Y es muy casual la voz que escucho ahora. Me gusta que ella exprese su opinión. Y solo un negro se la va a caer. Ella es igual que yo. 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 Los negros, cada vez más al poder. Y tenemos un lugar donde poderlo hacer. Negrópolis, nadie nos podrá callar. Negrópolis, cada vez me gusta más. 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 Me gusta más. ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! 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 Para el fight routine de las 11 vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro fight routine listo para comérselo todo entero. Fight routine. Una receta secreta que te compartimos todos los días. Un puto que pito, que pete, que pongo, que chu, que ponto tan grande que exploto de pu. ¡Ay que loca estoy! ¡Quiero comprarme un anadés y salir a volar por este cielo! ¡Loca! ¡Quiero goreos! ¡Quiero goreos! ¡Para adorar! ¡Te cuento! ¡El chisme del día! ¡La historia marica! ¡Los putoriales! ¡Te cuento de... ¡Pete! 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 ¡Te puedo dar un chupe, tin 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 tin! ¡Internvenso musical! ¡Internvenso musical! ¡Nada! 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 Me gusta porque me domestica como si fuera una foca de... ¡Acuaca! ¡Acuaca! ¡No! ¡Puto marino! ¡Puto marino! ¡Puto marino! ¡Vamos a puto marino! ¡Te doy todo de mí! ¡En la negra pop! ¡Estoy súper feliz! ¡Feliz! 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 ¡Porque esto es! ¡El bike rotin! ¡Si! ¡Si! ¡Te doy todo de mí! ¡También te puedo dar un chupe, tin 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 tin! ¡Ay! ¡Chicos! ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué? ¿Qué me pusiste Marcelo Areste? ¡Bueno! ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Chichichichimes! ¡Chichichichimes en la negra pop! ¡Chichichichichimes en la negra pop! ¡Chichichichichichimes! ¡Los chismes en la negra pop! ¡Ay! ¡Nos encantan los chismes! ¡Ay! ¡Este lugar cultural lleno de chismes! ¡Era hora que se culturice con chismes! ¡A mí me vuelve loca todo esto! Y ayer fue un día especial, la verdad que salí de la radio y me fui directamente a casa y me puse todos los... ¡Ay, acople! ¡No, no, no! ¡Está perfecto! ¡Está nerviosa! ¡Bajá tres cambios! ¡Sacate todas las latas! ¡Se agarró todas las latas! ¡No, no! ¡Esta me sirve eso! ¡Sarpale la lata! ¡28 latas! ¡Listo! ¡Ya hicimos el chivo! ¡No! ¡Llegué a casa al mediodía y me puse a ver televisión! ¡Hasta la... ¡Hasta Marcela Tiner 12 y 4! ¡Pero pará! ¿Vos te quedás todo el tiempo mirando América? Sí, en el silloncito como abuela. ¡América! ¡Hay una vida, parque! ¡En un momento me voy a Canal 9 y la veo! ¡Para, para, para! ¡Qué pestaña, gorda! ¿Te podés sacar los anteojos? ¿Para qué? ¡Es una visera! ¡En YouTube Popset! ¡Mirá! ¡Chico! ¡Buah! ¡Buah! ¡A verlo, Santiago! ¡No! ¡Y estoy chocha porque me miro a la cámara! ¡Me miro! ¡Tómame! ¡Y no se me ve la barba! ¡Porque ayer me tiré un spray! ¡Me fui a comprar un spray! ¡Viste! 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 ¡Para la barba! ¡Para la barba! ¡Mirá! ¡Y ella me dijo! ¡Yo no lo uso mucho! ¡Si querés te lo traigo! ¡No lo quería usar! ¡Es para fijar el maquillaje! ¡Para fijar el maquillaje! ¡Está blanqueada! Yo lo venden barato en Mercado Libre. Pero si no, también te voy a decir una marca cara carísima, que te sale cuatro veces más. ¡Pero mirá lo que son esas pestañas de costado! ¡Te lo pido por favor! ¡Están re usadas! ¡Ya tendría que cambiarlas! ¡Ay! ¡Mirá esa pestaña! ¡Subí, bajá, subí, bajá! Como cuando eras chiquitito que te decían... ¡Ay! ¡Cerrame los ojos, mariconcito! ¡Que quiero verte las pestañas! ¡Ojos de puto! ¡Ojos de puto! ¡Eso me lo dijo un peluquero! ¿Lo podés creer? ¿Qué te dijo? ¡Qué mirada de maricón tenés! ¡Eso te delata! Me dijo... ¡La mirada! A vos lo que te mata es la mirada de maricón. ¡Yo tenía 13 años! Y me dijo así... ¡Un señor 70! ¡No la peluca! ¡Un puto viejo! ¡Le pasó la Charles Bush! Me dijo... ¡Tenés mirada de maricón! Y me... ¡Maricón! ¡Listo! ¡Serás maricón! ¡Serás maricón! Por el poder de... ¡Esa gente no te puede ver! ¡Qué pena! ¡Ay, pero yo soy un ángel! Y tengo... Los ángeles los tenemos espaldas. Bueno. Bueno. ¡Vamos al primer chisme del día! ¡Dale! ¡Un cateretetitiritit tremendo! Cateretetitiritit significa quilombo. ¿Y por qué se armó todo este quilombo? Porque la bomba tucumana se puso a hablar como loca. ¿Porque se puso a hablar de qué? De todos los cantantes nuevos. ¿De quién? De María Becerra. De todos... Para ellas son todos iguales. No distingue qué cantan. Cuando cantó María Becerra con Tini, para ella no se daba cuenta quién era, quién era este, quién era la otra. No importa nada. Nos pasa mucho, ¿no? Bueno, ella... Eso no lo hace que uno... Como Maxitroso, ¿te acordás? Lo criticó como Maxitroso. ¿Cómo te vas a llamar Maxitroso? Maxitroso, Maxitroso. El tema es que, bueno, ella lo criticó, lo criticó. Ella se consideró como la única cantante de bailanta en la Argentina. ¡No! ¡Mi amor! ¡El ego! ¡El ego está arriba! No le importó a nadie. Episodio a todas. Yo soy la única cantante de cumbia de este país. Así como loca... Dice que no se considera una gran... Una gran... Una gran... No se considera una gran cantante, pero dice que es una gran intérprete. Que como ella no interpreta... ¿Me ponen los anteojos ahora? Porque no veo nada. Este... Entonces ella... Y le hablaron sobre el cariño a la princesita. Dijo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Princesita! ¡Princesa! Dijo. Ya es mayor esa chica. ¡Bueno! ¡Ay! Estaba como loca. Y esto pasó todo. Todo este audio lo pasaron en intrusos. ¿Y quién se quejó? ¡Ah! Guido Záfora y Pampito. ¿Qué le dieron con un caño? ¿Cómo le gusta quilombear a Pampito ya? Como loco. Es mi hijo. Es tu nene. ¡Ah! Lo estoy criando a chisme, maldad y todo eso. ¿Cómo lo criaste? A chisme y maldad. Maldad. Todo, todo. Hay que conocerlo para quererlo. Igual, viste. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hija de puta! Me está viendo y yo le estoy hablando mierda de él. El tema es que... Mi compañero de radio los sábados a la noche en Satan Beauty fue que pasó lo digo. 10 de la noche en esta misma radio. El tema es que le contesta. ¿Lo escuchamos, por favor? Que analice cómo habla. Porque tiene una manera de hablar que es despectiva. Hasta cuando hablaba de Gilda parecía que estaba hablando como despectiva. Viste, cuando le ponen la foto de Gilda como dice... Igual con todo respeto. Igual con todo respeto. A ver, la bomba tampoco es la única. Igual chicos, no estamos allí. No están allí. Me parece... No lo dudo. No lo dudo. Perdón, ese es el punto. Es una número uno. Claro. Como número uno tenés que ser humilde. Porque si vos de verdad sos el número uno, no tirás porquería por nosotros. Había faltado el respeto también. A tus compañeros. Esto de ser la princesita de vieja me parece un horror. ¿Quién le dijo vieja? Chicos, perdón. Y le dice princesa. Y le dice princesa. Interpretando. Disculpame. Porque ella no lo dijo. No, no, no lo dijo. No lo dijo. Bueno, no sé. Yo es lo que interpreté. Y viendo la nota de Ventura interpreto que esa es despectiva con los colegas. Y es una número uno. Tiene que ser más humilde. Porque aparte no sé qué es lo que hace. Bueno, se pusieron todos como locos con todo esto. ¿Qué gritaban ahí? ¿Qué pasaba? Karina y Avícoli. Y todo el panel de Flor de la V estaba como alocado de la vida. ¿Y para qué? Esto lo vio Ángel de Brito. Y vamos a invitar a Gladys, la bomba tucumana. Vio que ahí se podía sacar un poquito en el tarro de mierda. En el tarro de mierda. Vamos a agarrar dos palitos. Los vamos a frotar. Y hacemos magia. Y hacemos magia. Y la llamaron a Gladys, la bomba tucumana. Y le pasaron este audio. ¿Para qué? Gladys, la bomba tucumana dijo esto. Y dos áforas. Yo con ese pampito me peleé hace mil años porque es un atrevido, un insolente, que ni siquiera te voy a contestar nada, no me interesa. No me interesa la opinión de él hacia mi persona ni hacia mí como artista, porque yo sí sé quién soy. En ningún momento dije que era la número uno, ni la mejor, ni la esta. Nada. ¿Y está mal tener ego? ¡No! Lo puedo decir. Por eso la gente, todos los artistas tienen ego. Preguntale a todos eso. O se piensan que Karina no tiene, o se piensan que Dalila no tiene. Vayan, ¿por qué en vez de haber hablado...? No, pero lo que ellos te cuestionaban era, Pampito por ejemplo, que había sido despectiva con otras colegas. Hasta con Gilda dijo que ya no está para defender. No, por eso... ¿Dónde dijiste eso? Ya desde el arranque y que no se puede hablar de alguien que no está presente. Yo no había visto, porque estaba de espalda, que estaba Gilda y yo estaba hablando de otra persona. Ah, en el programa de Ventura. Y después dije, ah, de Gilda sé, escuchaba su música, me encantaba. Pero nunca pensé que me iban a preguntar de Gilda. La sacaron de contexto. La sacaron de contexto, como le sacaron de contexto decirle princesa, en vez de princesa, tratándola de vieja Karina. Está todo sacado de contexto, pero todo sirve para armar una gran fogata. Y también lo que pasó es que le recordaron a Gilda y la bomba tucumana. Vieron que tenemos a More Real en el tapete de todo esto. Le preguntaron si alguna vez sintió algo cuando dijo, cuando las cargadas delante de Jorge Real dijo, mamá de More Real. ¿Viste? Les dijeron... Como cargada. Mamá de More Real. Y ella dijo que lo dijo así, como inocentemente. Bueno, escuchémosla, a ver qué dice. Toda la gente piensa mal. Se peleó con feudales. En ese momento jamás puedo decirle al padre de una persona, che, ¿sabés que me dicen, me comparan con...? No, no fue con esa intención. No. Entonces la gente que es mala, como vos... ¡Oh! Como feudales. Como vos, como vos, como vos. No, la que es mala sos vos. Ay, Dios mío. Yo no soy mala. Porque vos sos la que pones en ese perrillo a una persona a la que no te gusta parecer. ¿Por qué ha sido? Esa es la verdad. ¿Cómo le veía ir a decir al padre de una persona en la cara, che, ¿sabés que me molesta que me digan...? Porque te salió naturalmente. No, querida, no. No, mamita, no. ¿Te salió naturalmente? Bueno, porque tenés maldad. En cambio, yo no tengo maldad. No, yo no tengo maldad. Lo dijiste vos, no lo dije yo. No tengo maldad, querida. Vos sí, por eso lo... Y la gente que creyó eso es toda la gente que es mala. Vos decís que la gente que piensa eso lo piensa con maldad. Y claro. Y que vos se te escapó así. Por eso hoy siguen diciéndome, hoy, hoy, siguen diciéndome, después que se supo que la mamá de Morena era tucumana y todo, me siguen diciendo en las redes, che, a C te cagaba. Viste que eras bola, mamá. ¡Ja! ¿Viste? ¡Está bien! ¡Dejá! ¡Está bien! 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 No aclarés nada. Pero confirmamos que Gladys la bomba tucumana, como es tucumana y la mamá de More Rial, la biológica, es tucumana, ahora le dicen a Gladys con totalmente... ¡Hacete cargo de tu piba! ¡Claro! ¡Hacete cargo de la nena! Eso fue lo que pasó. El tema es que tenemos también en esta semana More Rial en todo este quilombo. More Rial que está de novia con un chico que está preso. ¡Ah! Sí, sí. Es el personaje del año, More Rial. ¡More Rial es el personaje! Sí, chicos, totalmente. El personaje... Queremos que tenga un programa. Sí. Pero antes de contarle todo esto, sorprendió a toda la decisión porque decidió estudiar. More Rial. ¡No se sabe, gente! Pero porque parece que hay una... ¡Es genial! Porque parece que hay una ley que si vos estudias hasta los 25 años, tus padres tienen la obligación de mantenerte, Vicente. ¡Segui estudiando! ¡No te recibas hasta los 25 años! ¡Estudiá, Vicente! ¡Un posgrado! ¡Mentí! ¡No te recibas! ¡No seas tan genio! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡No seas tan genio de recibirte a los 18! ¡Basta! ¡Hasta los 25! ¡Mamá te mantiene! ¡Qué trabaje! ¡Qué trabaje! ¿Por qué no estudias así te mantienen? ¡Gorda vos también! ¡Claro! ¡Pedilo a tu marido! ¡Ya soy vieja! ¡Estoy vieja! ¡No, no estás vieja! Así decía Mirta Legrán en una época, me lo contó en Paz Descanse Jorge Ibáñez, me contó que un día llegó a América TV y la encontró a Mirta Legrán mirándose al espejo con un vestido color pastel verdecito y delante del espejo decía, mirándose al espejo, ¡estoy vieja! ¡Vieja! ¡Vieja! ¡No se lo habían dicho! ¡Este color verde agua no! ¡Te dije salmón! ¡Rosita! Pero todas en algún momento somos Mirta mirándonos al espejo y viendo una imagen que no es. ¿Por qué? Estoy más grande de lo que yo creo que estoy. ¿Quién es la del espejo? ¿Quién es la del espejo que me mira así? No es que me... Bueno, entonces Jorge Ibáñez le dijo, le dijo ella, te traigo el color salmón. Y ella dijo, ¡pero estoy vieja! ¡Vieja! 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 Yo, sin ir más lejos y sin corbararme con la señora Mirta Legrán... Me espejo porque soy cubana. ¡Salud! ¡Estás tuché! Me seco porque soy cubana. Se le llama el manto sagrado. El manto del puto te hago. El tema es que yo no me quiero comparar con Mirta ni nada por eso. Antes usaba unas plataformas así. Y como Mirta bajé a la chatita a Guillermina. ¡Que se ve faltosa! Pero es cómoda, mi amor. Pero es cómoda, mi amor. Pero es cómoda. Y que estaba ahora... Bueno, el tema es que Morena Rial está... Estudiando. Va a estudiar para que le... Porque dice que hasta los 25 años. Para que los 25. Si estudiaste tienen que mantener... Una tramoya se está mandando que la amo. Me encanta igual. Me encanta. Es inagotable. Es inagotable. La tiene que tener que mantener a los 25. La mamá de Francesco porque también tiene que mantener a su hijo. Claro. El tema es que también en todo este quilombo se le descubrió que estaba haciendo visitas higiénicas. Ah. ¿Cómo? Y si su novio está en la cárcel, ¿qué es la única forma que tiene? Claro. Estaba haciendo visitas higiénicas a dónde? Estaba haciendo visitas higiénicas a una cárcel de acá no más. ¿De acá no más? De acá no más. De acá a Córdoba. De acá. Pero también se le descubrió que en Córdoba también tenía otro novio que iba a visitar a la cárcel. ¿Cómo? Pero todos en la cárcel están los novios. Un novio en Córdoba y un novio en Buenos Aires. ¿Pero los novios ya eran sus novios y después fueron a la cárcel o se hizo eso? Parece que fueron sus novios, no creo que esté leyendo el rubro de vaya a visitar al señor que está... Viste, porque en una época estaban los comunicados donde vos te podías contactar con gente que estaba privada de su libertad. Qué bien hablada que estuve. Te lo juro que yo escuché que ella quería experimentar cómo era una relación con la alguien que estuviera privada. No, ella lo que dijo que quería experimentar que era ir a una cárcel. Ah. Estaba casi, porque casi en el verano va presa, morir real, viste, pero por choriza. El tema es que el chico este... No digas así. Por el tema de los celulares. Sí, sí, sí. No, no, no estoy tan loca. Bueno, no se sabe. Bueno, bueno. El tema es que este chico no es un santo que lo detuvieron dos meses. Es un chico que hizo robo de caño directamente. Caño es pistola. Sí, pistola. Que tiene cinco a quince años de prisión, el chico. Y bueno, es una persona que tiene siete años y seis meses. Pero dentro de un mes va a salir en... ¿Cómo se dice cuando sale medio? Libertad condicional. Eso. Libertad condicional. Así que está esperando. Pero ella, como está atenta a todo, la de morir real, también estuvo atenta a Gladys, la bomba tucumana, que se refirió a lo que escuchamos recién. Que todavía le siguen diciendo. Es la mamá. Mamá de morir real y todo eso. El tema es que le tiró una... More tenía un nas en la manga y le tiró una cartaza en la... Porque parece que, según Morir real, Gladys, la bomba tucumana, se quiso comer al abogado Chipola, el de ella. A Chipola. Pero Chipola dijo, no soy come vieja, según Morir real. Bueno, bueno. Entonces, la escuchamos a Morir real, que dijo estas palabras tan hacia la bomba tucumana. Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Pregunte. Tanto que les gusta hablar de mí, como por ejemplo a la bomba tucumana. Digo, ¿por qué en vez de estar hablando de mí o nombrándome, no contás cuando estábamos en el boliche de Ale y yo, que fuiste a la novia y le dijiste, te quiero garchar? Así de una, tipo, ¿por qué no se comporta, señor? Es una señora mayor. Alejandro no le va a dar bola. O sea, compórtese un poquito. Un besito. Me gusta como recurso. Está recurso. Ya está, te quiero garchar. No te comas al abogado que me estoy comiendo yo para pagar honorarios, claro. Es una cosa así lo que está pasando. Bueno, esto fue todo lo acontecido en un día de bomba tucumana que la verdad que quedé llenísima de todo esto. ¿Quieren más? ¡Sí! Sí. Bueno, resulta ser la otra. Resulta ser. Verás que como no supe poner la clave de la wifi a mi computadora. Entonces estoy viendo todo chiquito. Bueno, pasame la nota cuando quieras. Resulta que parece que hay unos quilombos tremendos en Canal 9, donde parece que no les pagan el sueldo. Qué raro. Que no les pagan el sueldo, no les pagan el aguinaldo. No les pagaron nada. Entonces le fueron a hacer una nota hace una semana atrás a Beto Cacela. Y Beto Cacela dijo esto de la situación. ¿Qué le estaba pasando? Porque no estaba yendo a conducir Bendita. Lo estaba conduciendo Edith Hermida. Entonces le fueron a preguntar a Beto a ver qué pasaba. ¿Puedo solucionar todo? ¿Está todo bien? Ah, tenemos algunas cosas pendientes. Solucionar no se solucionó. En este momento no tenemos comunicación con, digamos, la gente que dirige el canal o los dueños. Pero bueno, yo lo atribuyo un poco también a cierto amateurismo. A veces la gente no es mala, es simplemente amateur, un poco profesional. A veces ha pasado que cuando en los medios de comunicación viene gente de otro rubro, hay como un malentendido fatal. Pero ya ahora a esta altura no podemos hablar más nada. Porque si se corta la comunicación, ahora la corto yo. Ahora la corto yo. ¿Pensaste en algún momento cambiar de canal o de reunión? Todo el tiempo. ¿Todo? Todo el tiempo. Para hacer esto mismo, para hacer otra cosa. Gracias a Dios, todo el tiempo, celular, gente interesante del medio. Betito que tenés ganas. Si me tengo que ir, me voy. Sí. No tengo problemas, no tengo apego yo con los lugares de trabajo. Los que trabajamos en esto sabemos que no trabajamos para Don Roque, que tiene una ferretería en Villaluro, que alquila y que por ahí este mes le tiene que pagar al proveedor y tiene un empleado o dos. Claro. Y este mes elige si le pagas. ¡Sácamelo, Marcelo! ¡Sácasela! El tema es que esta nota fue... ¿Viste todo el día en televisión para traer esto? Todo. ¡Ay, de todo! Y no traje más porque si no nos poníamos a llorar en conjunto. ¿Viste? ¿Por qué? ¡Ay, ayer era fuertísimo todo! ¡Ay, mi amor! Sí. Sí, sí. El tema es que todo esto, esta nota fue hecha hace una semana y media y en una semana y media vos tenés tiempo de arreglar con el canal, ver si te van a pagar y todo esto. Y la pasaron creo que esta semana. Y Beto escuchó todo esto que lo dijo hace una semana y media atrás, ya había arreglado con las autoridades del canal y se armó un quilombo. ¿Y dónde se descargó? ¡En su programa, mi amor! Beto es un gran compañero. Todos mis amigos de socios del espectáculo, Fallares y todo ese equipazo. Hagamos un acuerdo, digo, así sigo dándoles todas las notas que quieran porque son un equipo bárbaro y muy profesionales todos. Las notas se editan y se ponen al aire más o menos en el día que se hicieron. No podés poner una nota cinco días después, porque cuando es de coyuntura, un tema de coyuntura, por no saber si el pensamiento que uno tiene el martes es el mismo que tenía la semana, si la situación es la misma. Entonces no está bien. Una desprolijidad, nada de mala leche, porque creo en ustedes y lo quiero mucho. No, ante todo no. Así que pongamos bien la regla de fuego, así puedo seguir hablando con ustedes todas las veces que quieran. No la pasen cuando quieran ustedes la nota, porque la nota yo arreglo y al final si yo estoy bien, ahora me están reuniendo en un momento porque yo estoy bien con las autoridades de Canal 9. Y para terminar esta sección de chisme, 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 chisme. Sí, te pido por favor. Tengo un tema, un tema que lo largué hace dos semanas, un tema mío. Me falta el aire para todos ustedes, que es Éxito en Spotify, no sé si es, pero lo digo. Éxito en Spotify, me falta el aire. ¡Ah! Que me inspiré realmente en si me tomara una nave, viste, que ya últimamente cuesta conseguir gente acá, a esta edad más todavía. Ah, querés buscar chongos. Me buscar chongos en el espacio. ¿Chongos? Ay, pero Carlos te podría acompañar. Yo te consigo. No, tengo miedo que lo llené y me coma. Tengo dos contactos. No, no, el gran amigo no, no lo hago. Bueno, chisme. Un tema para mar, en la tierra no lo puedo encontrar. Me subiré a la Enterprise, alguna galaxia. Voy a llegar con tormentas galácticas, basura espacial, estrellas fugaces. Me voy a cruzar al universo, me voy a entregar Prepararé la nave, me ajustaré el traje Inición de fuego, ya no hay vuelta atrás Meses pasan, viajando, explorando el espacio Deseando la vida, la tia, me falta en la vida No hay vuelta en la vida Muchas galaxias yo visité, muchos planetas colonicé Cientos de especies yo contacté, miles de muestras recolecté Primer contacto tuve con él, polvo de estrellas sobre my face Viajé en el tiempo, me desorbité, sexo casual, gravitacional Bulba de fuego, andrómeda en piel Misión cumplida, una muestra más Acá se vuelve la nave a encender Cierra los ojos, foto, placer La tierra es azul ¿Qué vas a hacer? Suena la alarma Quito my day Prepararé la nave, me ajustaré el traje Ignición de fuego, ya no hay vuelta atrás Meses pasan, viajando, explorando el espacio Deseando la vida, la tia, me falta en la vida Ah! Meses pasan, viajando, explorando el espacio Espacio, deseando la vida, la tia, me falta el aire Ah! 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 Me falta el aire Ah! 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 Si sos de esos tipos que la desconstrucción le está costando Este verano hay un balneario para vos El primer parador de la costa exclusivo para hombres no deconstruidos Marco Gidas Un balneario de machos Marco Gidas Un lugar para rascarse los huevos sin que te rompan la bola El oasis que el macho argentino estaba buscando Marco Gidas El balneario donde el único género es el de la Zunga Pero va un verano distinto, sin prejuicios y rodeado de machos Escuchá, escuchá, escuchá La mujer está estacionando el auto y le pregunta al marido Amor, que es muy lejos de la vereda Y el marido le pregunta De cuál de la dos Amor Marco Gidas El bañario para sonorearte entre hombre Si sos de los que en Titanic La que se congela es ella Y vos joya arriba de la puerta Este es tu parador Y no te pierdas el exclusivo salón de eructos múltiples Donde podes ir y eructar las 24 horas cuando se te cante Marco Gidas Ni brava ni mansa Una playa única sin mujeres Donde la única almeja que vas a encontrar Viene gratinada Mar escogida El all inclusive que sin woman no cree A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes Y mucho más Leyva Joyas Llegaron las tortillas Que van a ser un ¡BOOM! De sabor en tu boca Nuevas oralitas Sabor cheddar y sabor pizza ¡Mmm! ¡Qué ricas! Una solución fácil Y rápida Sac, 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 sac Oralí La calidad que vos te mereces Al precio que vos querés Buscás un centro comercial diferente Donde resolverlo todo Paseo de compras Restaurante Supermercados Gimnasio Servicios Todo, todo en un entorno abierto Y seguro Nuevo Quilmes Plaza En Avenida Caseros 1750 Don Bosco A minutos de Quilmes Bernal y Huilde Nuevo Quilmes Plaza Vení Conocelo Canon siempre es el mejor Y Canon, Canon, Canon Es mi colchón La elegancia del viento La armonía del agua La personalidad de nuestra tierra La naturaleza siempre en perfecto equilibrio Como el nuevo vino Fabremon Mayú Terruño Reserva Equilibrio En su mejor versión Como tus mejores momentos Beber con moderación previo A su venta a menores de 18 años Super fin de semana coto Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda Llevando dos iguales en Nescafé Cacao en polvo en escuete Café dolca Pañales seleccionados pampers Y en champú y acondicionador 70% de descuento en la segunda Llevando dos iguales en yogures y postres seleccionados Y genol y colgate triple acción Y 3x2 en vino a finos Espumantes y champaña Que podés combinar como quieras Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas Y en www.cotodigital.com.ar Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información consulte en www.cotodigital.com.ar Últimas preguntas para nuestra familia finalista ¿Con qué alimento se lo relaciona a cierto jugador de la selección? Fideo Muy bien ¿Y cuál es el fideo que elige la familia argentina? Marollo Le da sabor a tu vida Marollo está desde el comienzo del día Más de café Harina y palmitos Pami Cada día más La mejor cobertura de medicamentos gratis La libertad de elegir a tus médicos especialistas Ocho hospitales propios Y más de 50.000 prestadores en todo el país Atención en más de 700 agencias sin demora Y cobertura 100% de ópticas, odontología, médicos de cabecera, receta electrónica, turismo social, residencias, cuidados domiciliarios Todos los días al lado tuyo Pami Cada día más Conoce más en pami.org.ar Primero la gente Argentina Presidencia Llega a Unife Una superproducción espectacular Entonces dije Hágase la luz Para vivirla desde el corazón Génesis El origen de todo Desde el miércoles 26 de julio 22 horas Por Unife Menoyo, Menoyo Nueva mayonesa light Menoyo Próbala Es un camino de ida Menoyo Anticipate el invierno y controla tu batería sin cargo en Acubat Cambiamos tu batería en 15 minutos Llega con toda la energía al invierno Acubat Centro de Baterías Para ser grande un país hay que lograr lo imposible Por eso implementamos la mayor campaña de vacunación de la historia Para cuidar a todas y todos los argentinos Intervenimos más de 18.000 kilómetros de rutas y autovías Para que puedas llegar a cada rincón del país El futuro se vuelve presente Si alcanzamos nuestros logros Esos logros con los que día a día Hacemos una Argentina mejor Conoce más en argentina.gov.ar Barra primero la gente Argentina presidencia En Chascomus Estamos al aire Escuchanos en 92.5 La Pop Chascomus Elizabeth Barlazi tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La Negra Pop En 101.5 La Pop Ay, qué fuerte Me la diste en la cabeza Sabías que podés pedir un médico o un pediatra a domicilio sin límites ni copagos En Vital tenés un plan que te ofrece este servicio y mucho más Como un médico de familia presencial Por videollamada Por whatsapp Vital Es atención médica a las 24 horas Llama ahora al 4002-0555 O ingresá a www.vital.com Vital con doble T, recuérdenlo Bakery Gracias a Panaderías Buenos Aires Bakery Por acompañarnos hoy con todas sus cosas ricas Nos trajeron facturas Alfajorcito Sándwiches de miga ¿Les vieron a ustedes? Qué mala onda Bueno, no les vamos a dar Queremos decirles que no les vamos a dar Ustedes también pueden encontrar todos estos productos en cualquiera de sus 35 sucursales BuenosAiresBakery.com.ar Tienen que ingresar ahí Todo Rico Al Instagram es ArrobaBakeryOficial Y encontrá tu bakery más cercano Así que muchísimas gracias Los pueden encontrar en Olivo, San Isidro, Palermo, Belgrano Tienen café de especialidad Torta, tarta Torta, tarta, tarta Opciones Intac Además hacen catering, eventos con jazz En vivo, arte De todo hacen, chicos De todo, todo el tiempo Tengo muchas cosas para decirles Pero no los puedo decir todos juntos ahora Estoy acompañada del señor Martín Bonavetti Subsecretario ¿A quién se parece el nene? A papá A mí lo acaban de decir, Martincito Martín Bonavetti Subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales Gracias por prestarnos este lugar Hermoso, Martín Que bien lo tenés Hola, Eli, querida Para mí, la verdad, una emoción Y una alegría que estés acá Y un desafío, ¿no? Y claro Porque lo estoy llenando como de cosa más chavacana Ustedes no están acostumbrados a lo chavacano, Martín No, bueno, es una forma también de habitar este lugar tan hermoso Es una bestialidad Es una bestialidad Qué lindo que es trabajar en un lugar tan bello Bueno, es único Único Los operarios en el gasoducto Néstor Kirchner Bailando el jijiji Y esa épica y esa emoción De poder saber que podemos hacer algo De lo que nos sentimos orgullosos También forma Este espacio es producto de eso De esa épica Entonces me parece que Que poder compartirlo Poder habitarlo Poder compartirlo con amigos Con hijos Con abuelos Es maravilloso, ¿viste? Entonces para mí Que estés vos acá Que estén tus oyentes Que estén... ¡Grado! Gracias, Martín La verdad Estaba mirando la cantidad de cosas que tienen para hacer Ahora que vienen las vacaciones de invierno Y es un lugar para que Justamente lo que vos decís Habitarlo en familia Venir Capaz que venís del interior O yo que vivo acá en Buenos Aires Capaz que no Hoy me decía Damián Betular Quiero venir a ver este lugar impresionante Porque tiene, aparte de tener de todo Porque tiene de todas las actividades Que puedas querer para adolescente Para grande, para chico Orquesta sinfónica Danza Literatura Yo vine a ver acá hace poquito El desfile El desfile de moda O sea, de todo Sí ¿Cómo arman una agenda tan variada Y tan espectacular? Mirá Hace unos años Nosotros nos dábamos cuenta Que la gente no lo conocía En su profundidad Porque básicamente sentía Que nunca había entradas ¿No? Se ponían los espectáculos Se agotaban a los cinco minutos Y la verdad que trabajamos mucho Para entender que No teníamos que dar más entradas Que la sala se llena Cuando viene la gente Que la gente viene Cuando tiene ganas de venir Mucha gente sacaba entradas Y no venía Y de golpe Comprendimos que Que eso era una puerta enorme Y hoy estamos recibiendo 8 mil personas Los domingos, por ejemplo Todo gratuito Todo gratuito Todo gratuito Chicos Esto es para ustedes Esto es una maravilla Es un lugar bellísimo No solamente bellísimo Sino lleno de arte Lleno de cultura Lleno de vida Lleno de popular Sí Absolutamente popular Estamos encarando ahora Las vacaciones de invierno Qué pesados los chicos Que se ponen Que no rompan nada Porque esto es espectacular Chicos Con abuelos Pueden venir Las escaleras mecánicas Van a estar protegidas Vos sabés que Cuanto más gente Más riesgo uno tiene Y más sufre Ciertos temas de seguridad Pero la verdad El Kirchner Tiene un personal increíble Que adora Que no le espanta Que venga gente Que todo lo contrario Lo tengo que decir Porque también depende De mi Tecnópolis A Tecnópolis le pasa lo mismo Cuando van 100.000 visitantes por día A mí no me invitaste nunca Se hace la pobrecita Lo bebotea A mí no me invitaste A Tecnópolis Bueno, vas a venir Hermoso Gracias Martín Bonavetti Por este lugar Cómo lo llevás Cómo lo tenés Sé que no es el trabajo tuyo solo Que tenés un equipo De gente impresionante Impresionante Muchísimas gracias Gracias a vos Por este momento divino Que pudimos pasar Con nuestros oyentes Gracias La calle más larga El río más ancho La mina más linda del mundo El dulce de leche El gran colectivo Alpargatas Soda y alpacorés Las huellas digitales Los dibujos animados La jeringa descartable La virubé La tramposa y saquimia El 6 a 0 a Perú Y muchas otras cosas más La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo Gigantes como el Opelico Campeones de fútbol Conceo y coqueía Los Gatti Barreda Monzón Y Cordera También Matan por amor Tano, gallego, judío Criollo, polacos Indios, negros, cabecitas Pero con pedido y francés No somos de un lugar Santo y profano a la vez Mistura De alta combustión La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo ¿Me bajás la música, por favor? ¿Se callan, por favor? Así estoy viviendo. Así estoy viviendo. Los sábados en C5N. Hoy en el Centro Cultural Kirchner. ¿Qué más quieren hacer conmigo? En serio, ¿qué más quieren hacer conmigo? ¿No quieren que vuelva esa guarida que era 6, 7, 8? ¿Y me llevan ahí también? Vos escuchá, en serio. Centro Cultural Kirchner. O es cultural o es Kirchner. Imaginate lo que deben pensar en Europa. Que tenemos un centro cultural, chicos. Cultural peronista. Un centro cultural peronista. Los cucas hacen todo para humillarnos frente al mundo. Eso es lo que hacen. Yo no lo puedo creer. Te juro que me saca a la cabeza semejante edificio. Mirá lo que es esto, esta cúpula. Es una cosa de locos. Ni un Sara. No hay Sara. No hay un McDonald's. Nada. Un café Martínez. Algo. Nada. Ni un localcito con billutería. Esto es una perversión cuca. Eso es lo que es. Y no hay, ¿sabés qué no hay? No hay un solo policía, señores. En todo el CSK no hay un solo policía, ni un vigilante. Nada. No hay nada. Así nos cuidan. Así nos cuidan. Gracias por la música. Yo me siento tan frágil, tan desprotegida, con miedo. La verdad, tengo miedo, chicos. Por eso los queremos matar a los kirchneristas. Los queremos matar porque nos hacen vivir con miedo. Sin policías, sin locales de ropa, sin café gourmet, sin cajeros. ¿Hay cajero automático acá, Martín? ¿En el CSK? Ah, no hay. No hay. Qué raro, ¿no? Porque los cucas podrían aprovechar para chorearte tranquilamente. Por algo Patricia Bullrich tiene el patio, ¿no? Con locales, con muchachos de seguridad. Ahí sí que hay una cultura con gente bien, gente como la gente. Y hacerme un favor, ponchame las tetas. Ponchame las tetas. Ahí está. Me tuve que hacer la remera. A ver si me entienden cuando digo ponchame las tetas. Porque si no, parece que no entendieran. Estas tetas de periodista se las juegan por mi pueblo. ¿Ok? Me las estoy jugando por ustedes yo. Aunque no parezca. Para poder hablar con libertad y poder decir lo que quiero. Sin tener que andar viendo si es verdad, si no es verdad. Bueno. Esos son detalles porque la verdad es para los débiles. Por eso Patricia y yo decidimos y decimos cualquier cosa, chicos. Cualquier cosa. Que la Universidad Argentina está llena de paraguayos. ¿Sí? Son todos paraguayos. Los números reales, ¿saben para quiénes son? Para los corruptos, para los tibios, para los cagones que necesitan apoyarse en datos, en información, en números putitos. Y ahí el número, el número. No tienen los huevos que tenemos Patricia y yo. Porque este país se arregla con huevos, señores. Con huevos y con libertad. ¿Ok? Y ponchame las tetas dos. Dale. Ponchame de nuevo. Segunda ponchada de tetas. Ahí está. Bien. Toda... ¡Ay! Te pusiste loco. Te calentaste. Y claro, si soy un minón, ¿cómo no se van a calentar? ¿Y saben qué son, chicos? Violentos. Los veo. Son violentos. Absolutamente. No soportan que tengamos esta libertad para mentirles en la cara. Violento. Mirá cómo te miento. Violento. Es mi derecho. Y yo los conozco a ustedes. Yo estuve ahí. Yo me los fumé. ¿Y saben qué? Me los garché de parados. A uno por uno. Para saber quién es el enemigo, el enemigo de la República, hay que empomárselos. Y es lo que yo tuve que hacer. Me los garché una vez y si hace falta, me los voy a volver a garchar. Sí. Sí, porque todas las veces que sea necesario lo voy a hacer. Mirá qué loco. Ni siquiera te cojo de nuevo. Lo voy a hacer. Porque al enemigo hay que conocerlo. Si hay que poner el cuerpo, lo ponemos. Y Patricia también lo va a poner. Igual que yo. Porque ella también es una guerrera de la libertad. Y ahora, ¿sabés qué, mi amor? Ponchame las tetas tres. Tercera ponchada de tetas. Ahí está. Y sepan todos, y sepan lo bien, que esta guerra por una República sana y decente, la vamos a ganar a concha y palo. ¿Ok? A concha y palo. Y no nos va a temblar, porque esta no tiembla. Ya saben, los cucas van a correr. Y que viva la República y el periodismo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Ponchame la cara, ponchame el culo, ponchame las tetas. Ponchame la cara, ponchame el culo, ponchame las tetas. Ponchame la cara, ponchame el culo, ponchame las tetas. Que se preparen, que ya viene pa' pegar. ¡Duro! Yo sé, mami, que ahora te vas a sacar. ¡Duro! Lo que me gusta es que te dejas llevar. ¡Duro! La sangre en los colmillos te hace excitar. ¡Duro! A esta gata no la vas a ensuciar, porque le gusta la lavandina. ¡Dame más la bolina! Como le gusta la lavandina. ¡Dame más la bolina! A ella le encanta la lavandina. ¡Dame más la bolina! Como le encanta la lavandina. ¡Dame más la bolina! Ella prende la turbina, la perra fina y discrimina. Con su lengua te perfora y te asesina, porque es dañina. Con su boca de letrina, ella te arruina, va la banquina. Antitoxina contamina su saliva, de mala mina. Y su adrenalina te pulmina y te camina, porque... Como le gusta la lavandina. Como le gusta la lavandina. Como le gusta la lavandina. ¡Dame más la bolina! A ella le encanta la lavandina. ¡Dame más la bolina! Como le encanta la lavandina. ¡Dame más la bolina! Como le encanta la lavandina. y